Pasando a otro tema, tiene que ver con la parte comercial en el departamento de Arauca. Esto tiene que ver debido a un evento muy importante que se llevó a cabo en la Cámara de Comercio de Arauca. Esto fue ayer donde participaron algunas entidades del orden nacional, donde estuvieron los comerciantes. Esto se trató, este importante evento se trató de Futur Expo. Futur Expo es el evento que motiva a empresas y microempresas de la región a iniciarse el proceso de internacionalización. Vea, una buena noticia para Arauca que lo que está haciendo la Cámara de Comercio es buscar que los empresarios araucanos puedan vender sus productos a otros países. Dice que los acompañó en este importante evento los representantes de ProColombia, Colombia Productiva, Artesanías de Colombia y Bancoldes, que estuvieron en este importante evento con la Cámara de Comercio. En el marco de esta actividad se desarrolla una muestra empresarial, allí algunos empresarios mostraron de lo que ellos hacen aquí en Arauca para que estas personas del orden nacional puedan llevarse una imagen diferente a lo que se dice en el centro del país. Aquí se produce, aquí se produce. Lo que pasa es que no tenemos la oportunidad, como se dicen, de sacarlo hacia el exterior, hacia el exterior. También dice que, destaca que esta estrategia es impulsada por el Ministerio de Comercio Industrial y Turismo a través de ProColombia en los 32 departamentos del país. Estas son buenas noticias que a veces los comerciantes no aprovechan, no aprovechan. Y la verdad que yo quiero anteír con Lina Patricia Merchan, Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca. Algo que me causó mucha curiosidad fue que por qué el gremio de ganadero no le hizo un llamado al presidente Petro en que le habiliten el frigorífico de Arauca, aunque está habilitado por el INVIMA, pero es para la orden nacional. Le hubieran solicitado que por qué el frigorífico no lo habilitaban para vía internacional, para llevar carne a otros países, para llevar carne allí a Venezuela, un ejemplo. Empacados al vacío, o sea, hay que hacer todo este proceso. O sea, ya no podemos seguir que la carne nos la estén vendiendo en un gancho, en un expendido de carne. Y precios, mejor dicho, precios que uno, ya en Arauca no se puede comer carne. Hay que, ya, es que hasta el pollo le subieron, hasta el pescado. O sea, queda uno prácticamente, como se dice, pló, pló. Este comentario lo quería hacer porque después que presentemos a Lina, Patricia Merchan, que habla sobre este importante evento, de que quieren que los productores en Arauca, los empresarios saquen sus productos al exterior, pues vamos a hablar un temita que de verdad preocupa, que Arauca nos estamos quedando solo en Arauca. Lina Patricia Merchan, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio, que nos habla de esta importante capacitación que recibieron los empresarios y comerciantes en la capital de Arauca. Tuvimos la oportunidad de tener una jornada muy importante con la presencia de ProColombia, de Artesanías de Colombia, de Colombia Productiva y de Bancoldes. Invitamos a todos los empresarios a que vinieran, asistieran y se enteraran de todos los programas que se están trabajando desde estas entidades a nivel nacional. que maneja el gobierno nacional, todos los beneficios que está trabajando para el territorio nacional, para los diferentes empresarios, desde el gobierno nacional, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. ¿Qué beneficios se generan ahí con este evento, doctor? Bueno, desde ProColombia, todas las asesorías para el tema de exportaciones e importaciones. En Bancoldes socializaron todos los programas que se tienen en el tema de financiación para los empresarios. Desde Colombia Productiva nos informaron sobre los proyectos que están abiertas las convocatorias en este momento. Y desde Artesanías de Colombia también tuvieron la oportunidad de tener el contacto con los empresarios que realizan artesanías para poder ir acompañándolos en su crecimiento empresarial y enterarlos de las diferentes estrategias que están manejando desde Artesanías de Colombia. También en la jornada de la tarde se está realizando un acompañamiento empresarial uno a uno con los empresarios interesados para que esta asesoría sea más personalizada y ellos puedan, con su caso en especial, aprovechar la estancia de estos profesionales aquí en Arauca y hacer las consultas más directamente. ¿Los trámites son muy difíciles o son fáciles, doctora, para poder acceder a estos beneficios? Los trámites son relativamente fáciles. Lo importante y lo que estamos buscando con estas jornadas es que todos los empresarios tengan y cumplan los diferentes requisitos para poder desde la Cámara de Comercio también, de la mano con ellos, abrirles otros mercados, ya sean nacionales o internacionales, y que también sean beneficiados de todas las estrategias que está trabajando el Gobierno Nacional. La verdad son estrategias que son convocatorias abiertas, todos tienen las mismas posibilidades de participar, entonces invitarlos muchas veces perdemos estas grandes oportunidades porque no estamos enterados, de pronto no seguimos las redes o por X o Y motivo no nos enteramos, entonces la invitación a toda la comunidad empresarial es a que se una a las redes sociales, ya sea de la Cámara de Comercio o de estas entidades del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y estén muy atentos de todas las convocatorias que se suben para que podamos aprovechar todos estos beneficios. ¿Hubo masiva participación? Sí, hubo masiva participación, tuvimos también en el marco de Futurespo una muestra empresarial muy interesante, donde nos acompañaron varios emprendedores, entonces agradecer a las personas que vinieron, que asistieron a este gran evento, desde la Cámara de Comercio siempre estaremos muy atentos de ir de la mano con todos los empresarios para abrirles las puertas y para acompañarlos en todos sus procesos. Bueno, ahí estaba Lina Patricia Merchan, Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio, hablando de este importante evento, Fonturespo, que se llevó a cabo ayer en la Cámara de Comercio de Arauca, donde allí fueron capacitados algunos emprendedores, algunos comerciantes, ganaderos, en fin, en fin, para buscar manera que sus productos sean vendidos en el exterior, cómo hacer el proceso, estuvieron empresas del orden nacional.